Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo me voy envío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese juego por dentro me da enloqueciendo me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca cuando dormía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza estaba así, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche en dos Una noche en dos Bailar a tu boca Y la tazón Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche en dos Con tremenda nota Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy de nuestra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Agratarte Y sentir la magia de tu amor Bailando 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 El cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego potente me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tú Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo Bailar contigo Es que se me baila Tener contigo Cuidado Tener contigo